Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy acá, en esta tienda, donde todos los muebles son muchísimo más baratos que en cualquier casa normal de muebles, de venta de muebles. Vamos a ver qué se consigue en esta tienda y ver los precios que hay para que ustedes puedan comparar con sus respectivos países. ¿Cuáles son los precios de los muebles acá en Estados Unidos? Miren lo que es terrible mueble, terrible sofá. 2.500 dólares. Acá tenés un descuento, si tenés, no sé qué es, una tarjeta que calcula, te salen 2.039. Y bueno, para demostrar que este va a estar muy bueno, voy a demostrar cómo se inclina. Para que ustedes fueran todos. A ver, este es el máximo que da. Es increíble, ¿eh? 1.500 dólares. Acá tenemos otro que es más cuero. 3.000 dólares, ¿eh? Pero bueno, la calidad del material es increíble. Bueno, acá tenés también, acá tenés este conector USB. Apoya vasos. Acá para, bueno, obviamente para guardar cosas. Pero bueno, la calidad obviamente es un poquito mejor por el hecho que es cuero. Pero bueno, hay algunos detractores con el cuero también. Que puede ser que también que se arruine rápido. Eso también es un punto que se tiene que considerar a la hora de adquirir estos tipos de muebles. Miren lo que son estos sofás. Todos tienen acá su botonera. Impresionante, ¿eh? Obviamente tenés que tener una sala muy, muy importante para poder colocar los sofás estos, ¿eh? Pero son increíbles, ¿eh? Este no se ve muy caro. No sé si es esta pieza nomás, sale 1.800 dólares. ¿O es el juego completo? Yo creo que es el juego completo de ser este precio. También estos sofás todos. Sí, con el mismo sistema. Hasta uno se ve acá al costado para enchufar tu teléfono. No es USB tipo C. Calculo que estos modelos ya no están adaptados todavía para ese sistema. Pero bueno, 800 dólares también. 1.600 este juego. Esto sí es el juego. 1.600 dólares. No está caro, la verdad. No me parece caro por la calidad del material. La verdad que no es tan inaccesible. Miren lo que es este juego de cajonera. 500 dólares con un espejo incluido. Impresionante, ¿eh? No, no, no lo veo caro, la verdad. Yo hace poco me compré uno en Ikea. Que no es ni por asomo la calidad que tiene esto. Y lo pagué la mitad de esto. Obviamente, bueno, más barato, pero la calidad es mucho menor. Otro más, mirá, otro estilo. 500 dólares. Se ve muy, muy bueno, ¿eh? Tenés también buenas ofertas para poder pagar 36 cuotas sin interés. Es de 28 dólares por mes. Nada. Camas. ¿Cuánto tenés precios de camas? Una Twin, 900. Una Twin XL, 900 al mismo precio. Una Full, 969. Una Queen, 1000 dólares. Y una Queen Side, 1400 dólares. Este, o sea, obviamente... Ah, mira, este es por el set. O sea, por todo. Que no es caro, la verdad. O sea, por el colchón y por el mueble. Y si querés el colchón solo, bueno... Ahí están los precios, ¿eh? El King, 1100. Pero la verdad que por 300 más... Te llevas todo este juego. Este es el estilo que yo más o menos compré. Pero esto tiene más calidad todavía. La verdad que ahora que lo veo, me arrepiento de... Me arrepiento de la compra que hice en IKEA. Está mucho mejor este. Miren lo que es esta mesa. Acá tenés, con las cuatro sillas, 500... 600 dólares. Son cuatro sillas y la mesa. Si no querés la mesa, solamente 300 dólares. No lo podés creer, ¿no? La calidad de esta mesa, para la cocina. Si no, acá tenés más. Los mismos juegos. Bueno, en este caso tiene una silla tipo doble. 800 dólares. Si no, la mesa sola es 3.18. Precio, la verdad que... No, para mí, no sé. Tal vez, si lo ves desde otro país y comparas todo el precio. Tal vez te parezca caro. Pero para mí, realmente no me parece caro. Otro más. 800 dólares, el set. Miren lo que es esto. Si no, 318. Se crece un poquito más de calidad. 1.100 dólares todo el set. Si no, la mesa 618. Yo creo que igual, en este tipo de mesa, sí se amerita comprar todo el set. Pues si no, quedaría... Sobre todo para que combine todo. Miren esta mesa de vidrio. Muy elegante. 648 dólares el set con 4 sillas. Si no, la mesa 400 redondo. Está buena, ¿eh? Ya está de vidrio. Aquí tenemos un TV stand que le dicen para el mueble de la tele. 200 dólares. Están cajones ahí para poner tu play, para poner otras cosas ahí. Está bueno, ¿eh? 200 dólares. Y esto parece mármol, pero no, no es mármol. Este tipo un plástico de esto. Pero bueno, es como un símil mármol. Está bueno. Bueno, acá otro sofá. 800 dólares. Ya seguimos recorriendo. Algo diferente, un video distinto para que ustedes vean también el costo de los muebles acá en Estados Unidos. 1.600 dólares. Este sofá. Acá tenés uno, mirá, que se hace. Bueno, es tipo cama. Está muy bueno, ¿eh? La calidad, no sé si se aparece en el video, pero les puedo asegurar que es muy, muy buena. Una mesita un poquito más modesta. 450 dólares el set con cuatro sillas. Si no, la mesa 188. Bueno, otro sillón que este tiene como un sistema con palanca. Este no es eléctrico. Pero bueno, la novedad que esto se hamaca. Está bueno. Está bueno para relajarse un poquito. 448 dólares. Y miren esta mesa, ¿eh? Muy lujosa. Esto sí es mármol. Creo. No sé, ¿eh? No me reten si alguien sabe, pero creo que sí. 1.200 dólares. No me parece nada cara esta, ¿eh? O sea, es lujo. O sea, las sillas se ven muy bien, muy lujosas. Están buenas. Y miren esta, ¿eh? Esta es lujosa, lujosa. 1.600 dólares. No, insisto, no es caro. Si no, la mesa sola es 700 dólares. Esta mesa, por lo que veo, se debe achicar. Acá están las hendiduras. Y la verdad que las sillas se ven muy buenas, ¿eh? Muy buena calidad. Miren acá este mueble. 1.200 dólares. Todo es lujo esto. Está bueno. Está bueno. Si querés decorar bien tu casa. La verdad que... Está bien, hay que poner un dinerito encima. Pero bueno, de a poquito, ¿no? De a poquito. Para que... Nada, que quede una... Quede un buen diseño. Miren esta, ¿eh? Muy buena. Miren este mueble. También. Este es... Yo no soy de este estilo de muebles, pero... Está bueno, la verdad. Miren, tenés ahí. Para calificacionar. Queda bueno ahí, ¿eh? Con ese... Con ese efecto. La verdad, con la tele acá también. Sofas. Miren, ¿eh? Se ve como un poco un estilo más vintage, creo yo. No sé. Yo no lo compraría. Aparte, este vidrio se tiende a ensuciar y todo. Tienes que limpiarlo muy bien. Pero bueno, este precio está caro, ¿verdad? Y miren esta cama, ¿eh? Impresionante. Con esa luz LED. 600 dólares, ¿eh? No es caro, ¿eh? 600 dólares. Si querés ponerle un respaldo ahí con LED, todo. Está buena, ¿eh? 600 dólares. Bueno, volvemos a los sofás. Este, bueno. Un poquito más moderno. 1500 dólares acá con... Con tu mirador que hay acá. Vamos a ver. Acá tenés para buen reclinar. Toda la botonera acá con una luz LED azul para poner tu vaso. Acá. Bueno, esto será para una luz que no sé qué es cuál. En fin, ¿eh? Todo muy... Muy cómodo acá con tus conectores. Tu respaldo para dos personas. Lo único malo es que estás un poco separado de la otra persona. Pero bueno, está bueno. Igual esto se... Ah, mirá. Esto se... Se hace... Se hace un triple. Puede ser para tres. O si no. Tuku. Tule, ¿eh? A ver cómo es esto. ¿Cómo es esto? Ya no sé. No sé ni cómo es. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Mirá, ¿eh? Se hace tipo un respaldo para poner tu cervecita. Tranqui. ¿Y esto qué será? Si yo tengo un conector... Esto creo que es un conector inalámbrico para el teléfono. Ahora lo voy a probar. Sí. Lo acabo de probar con mi teléfono. Y si es un conector inalámbrico para el teléfono, tú lo apoyás acá. Y estás cargando la batería del teléfono. Muy, muy bueno, ¿eh? Buenísimo, la verdad. Me quiero comprar todo. Oh, este sofá... Es extremadamente cómodo, gente. No les puedo explicar lo cómodo que es esto. Es un peligro, la verdad, ¿eh? Porque si yo llego a tener esto en mi casa... No sé. Creo que no salgo más a trabajar. Sería una buena tentación, la verdad. Vale la pena. Les puedo asegurar que vale la pena. También hay, bueno, para los chicos, camas. Miren esto, ¿eh? Con la escalera son cajones. Está buenísimo, ¿eh? Para ahorrar espacio. Está muy bueno. Dos camas. Si no, la cama. Esta sale 900 dólares. No es caro, 900 dólares, la verdad. Está buenísimo. Si yo fuera chico, quisiera una de estas. Si no, bueno, acá tenés, miren, unas más simples. 600 dólares. También tenés tus cajones abajo. Está bueno porque ahorras mucho espacio. Eso está buenísimo. Miren esta. Ahí con su respaldo para poner los libros. Todo. 700 dólares. Insisto. No sé ustedes, pero para mí no es caro esto. Está muy, muy barato. Esto, bueno, recordamos que esta tienda es como... Tienes mucho más descuentos que en una casa normal. Eso, al menos, es el eslogan del lugar. Miren esto. Miren este respaldo. Bien, bien, bien fino, eh. A ver cuándo sale esto. Esto no tiene que ser barato. Imposible que sea barato esto. Ah, no, miren, eh. 900 dólares. 900 dólares. Esta cama. Igual es solamente el mueble. La cama viene aparte, pero la verdad que está buena, eh. Está muy buena. Te sentís un rey con esto. Impresionante. Miren ese espejo. Muy vintage. El mueble. Y acá tenemos otra cama también. Más de mi estilo. Yo elegiría algo así. 1100 dólares el mueble, eh. Únicamente el mueble. Pero bueno. Miren la calidad que tiene esto. Muy, muy buena. Y bueno, para las nenas también hay esta cama que se hace tipo un sofá. Mil dólares todo este set. Ahí con alfombra, todo. Miren, acá tenés también para su escritorio. 700. Con el espejo de esa luz. Miren, esa luz viene aparte. Casi 250 dólares. Pero bueno, muy, muy interesante. Y acá tenés otra doble para los nenes. Miren, eh. 400 dólares. Esto es un regalo. Gente, mira lo que es esto. Obviamente, estamos hablando siempre del mueble, eh. Si no, que si lo querés con el colchón son 100 dólares más, eh. Este colchón de arriba y el de abajo. Que es un poquito más grande, eh. Está bueno también. Para el hermano mayor, hermano menor. Un poquito más grande. No está el precio del colchón, pero bueno. Calculo, si ese sale 900, se saldrá un poquito más. Perdón. Si este sale 100 dólares, este saldrá, no sé, 200, ponen. O menos, tal vez. La verdad que... A ver si acá dice... Ah, acá está. 600 dólares todo. Wow, eh. Un regalo. Bueno, y acá tenemos, bueno, colchones. Diferentes colchones. Para mí son todos iguales, la verdad. Son todos. Algunos se ven más cómodos, otros qué sé yo. A la hora de dormir, la verdad que no sé cuánta diferencia habrá. Yo tengo uno que es bastante bueno y, no sé, yo durmo igual que siempre. No sé. Pero bueno, los precios más o menos varían. Hay de todo. Tienes 500 dólares, depende del tamaño, 700 dólares. Hablar de precios, digamos, sin saber, digamos, qué beneficio te da cada uno, no sé. Sería hablar sin saber. Así que solamente lo voy a enseñar así, para que ustedes vean. Y nada, eso es más para los que realmente saben de los beneficios de cada colchón. Es un tema aparte eso. Y bueno, si te gustan los sofás más clásicos, 700 dólares. No sé si vendrá con todos los almohadones. Calcule que sí. Solamente este, 700 dólares. Es un viaje de ida este sofás, ¿eh? La verdad que son muy cómodos. Obviamente son nuevos. Te acuerdo que con el tiempo se irán amoldando. Pero, wow. Increíble la cantidad, la variedad que hay. La cantidad y la variedad. Impresionante. Miren este. Este es más baratito. 4,48 dólares. Nuevo. Si no, ese es simple. 3,49 dólares. Está bueno, ¿eh? Este que es un poquito más. Es para dos personas. 3,88 dólares. Obviamente, bueno. A menor precio son, obviamente, menos confortables. Pero, bueno, la verdad que sí. Si le gusta estar relajado en la casa, mirando la tele, una película, algo. La verdad que vale la pena invertir un poquito. Porque puedo dar fe que están buenísimos, ¿eh? Otro sofá peligroso. Está muy bueno, ¿eh? 1,100 dólares. Está buenísimo. Miren lo que es. Miren lo que es. La calidad. Este sale caro, ¿eh? 1,400 dólares. Pero miren lo que es la calidad. Es un poquito duro, pero está buenísimo. O sea, el diseño me mata. Y este. Este tipo redondo. Que se da vuelta, ¿eh? Tuku. Muy, muy bueno, ¿eh? Este sale 600 dólares. Y, bueno, gente. Esta ha sido la visita al Value City Furniture. La verdad, buenísimo, ¿eh? Ustedes ahí tienen la idea de cuánto salen los muebles acá. Muy barato, gente. La verdad que no me quedé sorprendido. Nunca había venido a este lugar. Demasiado barato. Si lo comparo con lugares como Ikea y todos esos lugares donde se pueden comprar este tipo de muebles. No sé si es exclusivamente sofás. Pero en cuanto a los muebles, tipo camas o, digamos, cajoneras, me parece que es mucho mejor venir a este lugar. Y nada, bueno, los sofás lo vieron por ustedes mismos. La verdad, impresionante. Y, bueno, gente. Espero que les haya gustado un video diferente para que, nada, comparemos precios, ¿eh? Así que nada, gente. Comenten, denle like si les gustó, compartan. Seguramente hay gente que les interese ver este tipo de videos. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chau.